¡Márcale pinche viejo loco! ¡Hoy dice! ¡Seguro! ¡Hola, baby, compas! ¡Seguimos! ¿Cuánto más para todos ustedes? ¡Arriba la mano! ¡A la gente de Iztapalapa, allá en el Distrito Federal, mi compa Salote! ¡Seguando hasta aquí echando desmadre! ¡Qué barbaridad, cabrón! ¡Pero ya el compa sentadito! ¡Cabrón, cómo te veniste! ¡Eso viejo! ¡Pero que lo dude, mi compa! ¡Que le pese a quien le pese! ¡La más chingona! ¡El desmadre musical en México! ¿Y quién? ¡Rica Sánchez! ¡Es su tromba! ¡Su tromba! ¡Su tromba! ¡Sinorvenza! ¡Para mi compa, Víctor! ¡Echale pinche viejo! ¡Para el nene! ¡Pibe! ¡Ya tráiganle su piberón! ¡Para mi compa, Isidre! Música Música Vamos a continuar por ahí con más semillas, mi compa, para que siga bailando bien a gusto Por aquí esta tarde con todos nosotros, amigos de la tromba sinaloense Directamente del Estado de México, mi compa A faldas de los pinches volcanes para que ubique el pedo Vamos a continuar por ahí con más temas Para todos ustedes